¡Mmm! ¡Vas! ¿Le das? ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Muy bien! ¡Vas! ¡Vamos! ¡Me he equivocado! ¡Coño! No pasa nada. ¿Qué se llama? ¿Hola? ¿Le das la pared? Sí, sí, le has dado la pared muy bien. ¡Nunca le doy! Pues si aprendes ya la pared es la puta. He flipado hasta yo, me he dicho a mí misma hola. ¡Chh! ¡Chh! ¿Hola? este va a petarme el reloj le veo las ganas la campana del jefe y el otro es típica el drago es fan del drago este que murió que follaba con niñas japonesas ese que se ha hecho a follar el drago aquel que murió el escritor el drago a la tele un poco de pinc raro ahí cuidado hostias no la ha dado no sé ha sido ahí no sé creo que la he metido yo no lo ha dado el primero no sé pero da igual si es pura chorro ha salido volando igual asistencia voy ah mierda buena oh me ha ido coño mierda mierda claridad centrada mierda uff dale me voy a parar eh da igual da igual bueno bueno gol gol vamos señor 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 oh yeah yo me he hecho una demolition antes de que termine el gol mira 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 bueno y se va me voy a dar un poco de que termine el gol a ver si hago paradas no ha contado iría pal palo o algo a veces no se dan en las cuentas regulistas jns están no se va y no ha contado yo pues es una parada Voy a portería Ojo Eh, mierda Cariño, no has dicho que estabas aquí en portería parando goles Cariño, una vez que salgo Coño Vale, me voy a quedar en portería Que a mí me da igual, eh Vas tú, me quedo Es que ya nos han metido dos rebotes ¿Encima? Vale, parada Buenísima, buenísima Buena Me ha contado Quedo aquí Dale, buena Mierda Mierda Cuidado Mierda No, no, no estoy ahí Buena, buena Dale Gol Gol Buena, buena, buena Toma ya, asistencia Asistencia Venga, como hacen ellos, terremote asqueroso A que jode, a que jode Pues os jodeis Vas Me quedo Oye Buena Buena, buena Buena Súper gol, tía mía Pa Es que es tan bonito Flipa, chaval Voy Bueno, no, ves tú Me voy de portería Yo creo que no remontan Buena Salvada, mira Antes de acabar el partido Mira Entra Casi entra Uy, eso ¿Eso qué? El El El